¡Hola! La confitería del God Club Santa Teresita Estamos todo el año Todos los años Y bueno, como en temporada Abrimos tanto de día como de noche Y la noche Por el lugar se presta Para aprovechar el aire Hoy por hoy que es tan necesario Bueno, aparte de aprovechar el aire Un hermoso lugar Bueno, se destaca No solo por el lugar y el aire Sino por la pasta de marido El espacio es lindo Pero si no comes bien me parece que no Es una buena combinación Es una buena combinación Gracias a Dios Seguimos con el mismo plantel Mantenemos la misma cocinera que es mi señora Como decía Como decía en otras notas Gracias a Dios que cocina ella Porque si cocina Si cocinaré yo No sería un buen negocio Vamos a decirle a la gente Bueno, que las pastas son emblemáticas Y por ahí un plato recomendado Para que vengan a probar El que tiene mucha aceptación este año Y llama la atención Es el sorrentino de salmón Que la gente lo suma con la salsa de cuatro quesos También le agregan la salsa de calamares Porque la de camarones este año Pidió licencia Pidió licencia por pandemia Bueno, pero ya con los sorrentinos de salmón Ya tenemos Ya tenemos bastante Ya tenemos bastante Sí, sí Bueno, y sumamos las minutas Clásicas que son las milanesas Ensaladas varias Como para el que no quiere comer pasta O el clima no lo permita Se pueda Se puede atentar Bueno, Eduardo Vamos a contarle a la gente Y los horarios que ustedes están Sí, nosotros estamos a partir de las 10 y media Bueno, pero para el almuerzo Llamamos desde las 12 hasta las 3 y media 4, 3 y media Y después a la noche De a partir de las 20, 30 Hasta las 12 Un poquito antes de las 12 Para poder cerrar a tiempo Bueno, entonces los esperamos acá en 8 y 19 Muchas gracias Gracias